Ove María, Grazia plena. Que Dios Todopoderoso me lo bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los que, todos ustedes que me van a acompañar, ya les voy a decir dónde vamos a figurar, hijos. Entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Mi bendito es el fruto de un fiel de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. El Señor, que esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso nos bendiga y nos ayude en esta oración con la compañía de San José. Nos ayude, nos bendiga, nos ilumine. Con Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Todos. Jesús. Jesús. Mi Señor y Redentor. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todos los perros. Porque con ellos confía en la vida de San José. Lo pongo en la vida de San José. Confío en tu finita misericordia. Y a de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Amén. Fue que un suicidado, maldicepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó ante los muertos, subió a los cielos, la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde aquí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. En el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. . Bendito Dios todo poderoso para que no se nos olvide que tenemos que guardar los días de adquirencia, que tenemos que guardar los días de ayuno, que esto no es un cuento que esto está en la Biblia y que de todo esto nos va a pedir cuento a Dios que no se nos olvide eso porque Dios de todo esto nos va a pedir cuento vamos a ofrecerle al Señor en este paso el misterio de los dolores en la primera estación Jesús es condenado a muerte por el Sanerín te adoramos oh Cristo y te bendecimos que con tu Santa Cruz le divisa el mundo alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo que el dolor es la Santísima Madre a la pie de la Cruz los sumos sacerdotes y el Sanerín buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no encontraban aunque se presentasen numerosos falsos testigos Jesús no te maravilles dice Él le decía a su Faustina si alguna vez alguna vez sospechosos injustamente de ti yo también por ti bebí este cáliz de injusto de sufrimientos cuando estaba ante Herodes imploraba para que para que ti la gracia de que supieras levantarte sobre el desprecio humano y siguieras fielmente tras mis huellas todo Jesús misericordioso ayúdame a saber y a aceptar cada juicio humano nunca me dejes que te condene a muerte en la persona de mi prójimo Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo y danos hoy nuestro mal de cada día y nos donas Señor nuestro bendito como también nosotros perdonamos a los que nos ven y nos dones caer en bendición y vibra en tu mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu viviente Jesús Santa María Madre de Dios regalas en una por nosotros en la tierra como en la tierra como en la tierra como en la tierra Te hablamos oh Cristo y te bendecimos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!